Señor, el padre Gonzalo insiste en verle. ¿Por qué no le has hecho pasar? Porque habría de hacer una excepción. A usted le gusta que le avise de las visitas. Sí, disculpa, este es en lo cierto. Padre, acérquese. ¿A qué debo su visita? Tengo una idea para aliviar a los despedidos de la textil y quería consultarla con usted. ¿Qué? Rosario, trae una botella de jerez y un par de copas. Toma asiento. Explícame, ¿cómo piensa un joven diácono aliviar el despido de 50 obreros? Ya mismo. Es cierto que será difícil que impidan esos despidos, pero... creo que puedo hacer algo para que esos trabajadores no regresen a sus casas sin trabajo y con los bolsillos vacíos. También anda económicamente la iglesia para permitirse semejante ayuda. No, no, no andamos bien de cuartos. Esta es una parroquia, pobre y generosa, lo que resulta una mala combinación. No es la iglesia quien quiero que ayude. ¿Entonces? Si vienes buscando ayuda, te prevengo que en el jaral los números andan más mal que bien. No usted solo, sino cualquier vecino de Puente Viejo que quiera ayudar, pues... pienso hacer una subasta benéfica. ¿Una subasta? Muy buena idea, hijo. Te advierto que quizás no es suficiente. Es un comienzo. ¿Colaborará? Por supuesto. Ayudaré en la subasta en lo que pueda. ¿Van a hacer una subasta? ¿Y a beneficios de quién, si puede saberse? De los hombres que van a despedir en la textil. Gonzalo, puede llevarse lo que quiera del jaral. Durante años hemos acumulado trastos y a la gran mayoría no le damos ningún uso. No dúmenos lo que se guarda en la habitación de Lala Norte, ¿no, señor? ¿Qué se guarda en esa habitación? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.